Momentos de tensión se han vivido aquí en el Sindicato Obreros de la Fruta, ubicado en calle Saavedra, entre Sarmiento y 25 de Mayo, porque una persona ingresó con un arma de fuego y comenzó a disparar. Este es el dato que podemos proporcionar a través de esto, se llamó al comando, es por eso que se encuentra en este lugar personal de la división criminalística, también varios móviles y personal policial que se han llegado hasta este lugar, reiteramos Saavedra, 121, porque hay dentro una persona que ya se encuentra en el lugar, que ha disparado con un arma de fuego y es por eso que se están haciendo las actuaciones. También tenemos entendido por información que nos han aportado que se encuentra el fiscal que está a cargo, el doctor Vila, también se encuentra el médico judicial que ha llegado hasta este lugar para realizar las actuaciones. No hay mucha información aún, pero se encuentra el propio responsable de operaciones, el responsable del comando radioeléctrico se hizo presente en este lugar, Diego Pasarello, que ha llegado hasta aquí, el sindicato de la fruta, para poder trabajar y llevar a cabo la detención de esta persona. También tratamos de confirmar si hay personas heridas o lesionados, esto fue negado por personal que se encuentra dentro del sindicato, y ahora vemos, por ejemplo, uno de los policías que sale con las esposas, seguramente se va a disponer todo el operativo para trasladar hacia la departamental a este sujeto que ingresó en forma imprevista en este lugar y una vez dentro comenzó a disparar con su arma de fuego. Nada, voy a hacer una declaración porque Camejo me hizo una acusación nada más. ¿Por qué vino y ingresó con arma? No, yo no ingresé con arma. Bueno, ahí escuchamos la declaración de uno de los integrantes del sindicato de la fruta, una persona conocida aquí en el sindicato de Apecidos Santos, que justamente nos confirma que va hasta la policía para hacer una declaración.